I'm a breaker, I'm a skater, I'm a biker too, yeah, come on I'm a biker, I'm a skater, me a breaker too, yeah, come on, come on Son como libertades, después de tanto time esclavizado Queremos reventar la calle y demostrarles como nuestro espíritu no van a encerrar No van a esclavizarme, con mi tabla, mi bike, mi cuerpo y las ganas que tengo de expresarme Jamás podrán discriminarme, esto no es maldad ni vanidad, guay Esto es arte, esto es punto y aparte, más fácil es andar de matón Con un gom y andar de ladrón, compuesto de político bufón Que un flare encima de un cartón, que en fake hace un 360 flip y lleva sin escalón En la rampa hace un buen jump y logra soltar el timón No hay mayor inspiración que la aceptación y la unión, yeah, come on Breaker, I'm a skater, I'm a biker too, yeah, come on I'm a biker, I'm a skater, I'm a breaker too, ajá, ajá, yeah Si no lo ha tripeado entonces vívalo y no venga a criticarlo Solo porque no se puede industrializarlo, como no se puede mezclar moda droga y guaro Solo para esa clase de gente es malo, para aquellos que son congos con régimen de tongos que se dejan poner palo Y para la juventud yo halo, expreso, escribo y hablo y tráeme un taladro Porque si se ponen animales, cambio de idioma y les ladro, estoy harto el lagarto Y no quieren ver las cualidades, no creen habilidades ni en las buenas sociedades Y así no nos quieren chotear posibilidades, como en la casa de Hades Buscas respirar, buscas sentimientos reales y tu propia libertad es I'm a breaker, I'm a skater, I'm a biker too, yeah, come on, come on I'm a biker, I'm a skater, I'm a breaker too, yeah Rap, rap, rap